Prendamos las sílabas directas. Conozcamos las sílabas. Be, ba, be, bi, bo, bu. Formamos las sílabas. Be, a, be, más a, ba, bate. Haca clic en la sílaba correcta. U. Muy bien, usted acertó. Rastra las letras y forma la sílaba. Be, e, be. Muy bien, usted acertó. Escribe la sílaba. Vi, be, be, be. Muy bien, usted acertó. En la sílaba que falta para completar la palabra. Dado. Do. Dado. Muy bien, usted acertó. Usted acertó las sílabas y completa las palabras. Ne. Nemo. Pe. Vera. Na. Luna. Muy bien, usted acertó. Tenta leer la sílaba y haz clic en la imagen correcta. Lobo. Muy bien, usted acertó las sílabas y forma las palabras indicadas. Sa. Po. Sapo. Ne. Mo. Nemo. Pi. Ni. Piña. Piña. To. Ro. Toro. Muy bien, usted acertó. Sílabas en orden y forma la palabra. Zapato. Sa. Pa. To. Zapato. Muy bien, usted acertó las sílabas y forma la palabra. Rosa. Ro. Ro. Rosa. Muy bien, usa las sílabas y forma la palabra. Na. Pi. O. Navío. Mu. Ñe. Ta. Muñeca. Pa. Ra. Ya. Papaya. Muy bien, usted acertó las sílabas. Tiene la palabra. Rosa. Dos. Muy bien, usted acertó clic en la sílaba tónica de la palabra. Queso. Qué. Muy bien, usted acertó. Rastra cada palabra a la columna correcta. León. Rubí. Subir. Zapato. Navío. Girasol. Boca. Humano. Cinturón. Digamos las sílabas. Al. Al. El. I. Un. O. Digamos las sílabas. C. E. E. C. L. Más. E. Cle. Bicicleta. Clic en la sílaba correcta. La. Muy bien, usted acertó clic en la sílaba. Ya. Ya. Muy bien, usted escribe la sílaba. Tre. Muy bien, usted acertó clic en la sílaba. Un. Le. Dra. Gro. Muy bien, usted acertó. Siona cada dibujo con su sílaba inicial. Triciclo. Tri. Estrella. Es. Flor. Flo. Choclo. Cho. Muy bien, usted acertó clic en los dibujos que comienzan con la sílaba. An. Ancla. Ángel. Los dibujos que terminan con la misma sílaba. Estrella. Cis. Triciclo. Triciclo. Choclo. Sello. Pollo. Chancho. Bicho. Muy bien, usted acertó. Ponar dibujos alfabéticamente. Trufa. Tractor. Trébol. Triángulo. Trofeo. Muy bien, usted acertó clic en la sílaba que falta para completar la palabra. Arco. Co. Arco. Co. Muy bien, usted acertó. Rastra las sílabas y completa las palabras. Bi. Diploma. Fre. Fresa. O. Orza. Muy bien, usted acertó los dibujos a los lugares correctos. Olfato. Olfato. Roer. Grillo. Muy bien, usted acertó. Gracias por ver este planteamiento. Hoy estamos julgando la audiencia que hace chanted Mariana. Si terminamos en viaje. Habermas Subcritán. Y comprastras para corazón localizarme a Karen Y recording con Kim. Esos辽aos para las marzoas de Mariana. Esos de Mariana Quintal en 24時間. ¿No? Lo veí. Lo requirements.